Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un video donde les voy a enseñar las primeras imágenes oficiales del Haas BF18 para la nueva temporada 2018 de la Fórmula 1 que va a comenzar a fines del próximo mes en Australia en el circuito semicallegero de Albert Park en la ciudad de Melbourne y como sabemos el equipo norteamericano Haas es el primer equipo que presenta esta temporada su nuevo auto de Fórmula 1 para esta temporada 2018 y bueno, como yo ya les dije en un video anterior, este auto tiene el Halo que va a ser el implemento de seguridad tanto para la Fórmula 1 como para cualquier otra categoría de la FIA que sea monoplazas y también otras novedades que tiene que también les conté en un video que desaparecieron la Aleta Tiburón y el T-Wing y bueno, ahora vamos a ver las imágenes bueno, aquí vamos a ver una imagen del monoplaza norteamericano de frente aquí podemos verlo desde el costado izquierdo aquí de lado y también desde el costado izquierdo aquí por la parte de atrás y desde el costado derecho aquí por el lado de arriba bueno, aquí podemos ver un detalle del copic con el famoso Halo que como yo ya les dije será el implemento de seguridad oficial de la Fórmula 1 y de todas las categorías FIA aquí podemos ver otro detalle del copic con el otro detalle del copic y también mostrando el Halo bueno, aquí podemos ver un detalle de la rueda de la rueda izquierda delantera como podrán ver tiene un sponsor nuevo Windshear que bueno, no sé cómo se llamará bueno, aquí podemos ver un detalle de la parte frontal de la nariz del auto bueno, aquí podemos ver la parte frontal también con el Halo bueno, aquí podemos ver otro detalle más de la parte frontal del auto aquí el neumático trasero izquierdo bueno, aquí podemos ver un detalle mostrando por ejemplo el neumático trasero derecho y este es un auspiciador nuevo que tiene el equipo Haas es la marca de ropa danesa Jack & Jones que como sabemos este año va a auspiciar al equipo norteamericano aquí podemos ver un detalle desde arriba del copic mostrando también el Halo y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós, camifuera, chao